Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Eres muy lista, Débora. Y me alegro. Tratar con tontos es muy aburrido y poco excitante. Excitante. Entonces no me abandones. No te has dado cuenta. Ya te abandoné. Todo por esa infeliz muerta de hambre. Ya cállate. Ah, sí, ahora te estorbo, claro. Lo que quieres es corrernos a Carlos Manuel y a mí para poderte quedar con la mugrosa esa. Pues no te lo voy a dejar. No lo voy a permitir. Ay, mi Celia, qué bueno que te animaste a salir. Y te arreglaste. Ay, se ve re bonita, mi Celia. Es que yo de veras me hago cruces contigo, ¿eh? Ay, yo no entiendo tu necedad. Vámonos de este pueblo a cualquier otra parte a donde nadie nos conozca y tú no tengas recuerdos tan amargos. No, güerita, no podía salir de aquí. Me es muy difícil dejar este pueblo. El terruño siempre lo trae uno metido en el alma. Ay, pues sí, mi Celia. Pero yo insisto en que te sería bueno cambiar de aires. Total, mira, el luto y la procesión se llevan por dentro. No, mi güera. Yo no podría alejarme de mi chiquilín. Aquí está enterrado mi chamaquito. ¿Cómo crees que lo iba a dejar solito en el panteón? ¿Quién le lleva sus flores? No puedo. Además, mira, güerita, aunque no me lo creas, tampoco quiero dejar solo a Abelito. Yo tengo fe en que algún día él regrese a mí y reaccione. Vas a ver, algún día va a regresar a mis brazos, mi hijo. Un hijo no se bota así como así. Hijo. Por lo menos saluda a mi Abelito y también a mi amiga la güera. ¿Amiga? Ella se portó como una hija en... En la cárcel. ¿Cómo estás, Abelito? Yo no saludo a quien tiene las manos manchadas de sangre. Claro, claro. Era de esperarse. Las asesinas se juntan. Fíjate que no. Fíjate que no, mi hijito, te equivocas. Yo sí maté, pero en defensa propia. Ya la pagué. Nada más que aquí tu madre es inocente. Esta señora no es nada mío. Y me alegro mucho de no tener ni una sola gota de su sangre. Abelito, hijito, no me abres así, por favor. Me rompes el corazón, mi hijito. Últimadamente, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Y les voy a advertir una cosa. Si nos volvemos a encontrar, y me miren, ¿eh? Porque no tenemos nada, nada en común. Un par de asesinas. Cristina, ¿has estado bien? Mi vida siempre es igual, padre. Aunque cuando se está ciego, la conciencia del tiempo es otra. ¿Y Federico? ¿Cómo se porta contigo? Bien. Continúo empeñado en que cree en sus buenas intenciones. ¿Tú le crees? A veces dudo. A veces dejo de dudar y le creo. Pero no lo sé bien, padre. Si él se ha esforzado y ha insistido tanto, entonces debe de ser sincero. Recuerda, Cristina, que lo más importante no es caer, sino levantarse. Lo difícil es reconocer nuestros errores y enmendarlos. Si así es, padre, tiene usted razón. ¿Y María del Carmen? Ella es mi única alegría. Aunque a veces la alegría trae sus quebrantos. Tengo miedo, padre. El amor que ha surgido entre ella y Carlos Manuel... No te preocupes. Puedes contármelo. Estoy enterado del asunto. Por eso quise venir a verte. Cristina, debes frenar esa atracción. Tienes que evitar que ese amor siga creciendo y que algún día traiga consecuencias que todos lamentaríamos. Recuerda que cuando se desatan las pasiones, se termina en tragedia. ¿Se te ofrece algo, mamá? ¿Sólo disfrutar un poco de lujo que tú gozas? Sí, sí, es mucho lujo para mí, demasiado. Pues a ver si ahora te portas como es debido y obedeces a don Federico en todo. ¿Te aseguro que yo lo obedezco? Yo estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí. Tu madrina será muy buena contigo. Pero aquí ¿quién manda a don Federico? Es a él a quien tienes que obedecer y servir. No entiendo tu insistencia. Si yo siempre lo he hecho... ¿Y seguirás haciéndolo? ¿Por qué él ha pagado todo esto que tienes? No lo olvides. El que paga, manda. Mamá, de una vez te quiero avisar que nos vamos a ir mañana a la Ciudad de México. Mi madrina quiere ir a comprar todo lo que necesito para lo de las fiestas del pueblo. Yo sé tú que gozas del favor de los ricos. Es lo que te digo. Todo sale del bolsillo del patrón. Así que tienes que esforzarte en agradarle. Mira, vas a ver que te voy a traer muchos, muchos regalos. No, ni te molestes. Para mí el dinero lo es todo. Mamá, el dinero no es lo más importante. Ay, no me vengas con idioteces. Eso dices tú porque siempre has tenido lo que has querido. En cambio yo, ya parece que no va a ser el dinero importante para mí. Que se te grabe bien en la cabeza. El dinero lo es todo. No. ¡Todo! Ay, mamá. ¿Por qué gritas así en mi casa, Raquel? ¿Por qué? Estoy esperando tu respuesta, Raquel. Madrina, perdónala. Mi mamá subió un poco la voz, pero fue sin querer. Por favor, perdónala. Está bien. Pero te advierto, Raquel, a que no te quiero escuchar gritando en mi casa. Aquí yo soy la señora. Y nadie alza la voz más que yo, ¿entendiste? Sí, señora. Y ahora tráenos agua fresca, que está haciendo mucho calor. Yo te ayudo. No, 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 no. Que vaya Raquel. Que nos traiga agua fresca a las dos. Aquí te esperamos. ¿Quiere que atienda a la niña en charola de plata? Claro. ¿Por qué se va a molestar la niña? Cuando se nace tan bonita se tiene la vida resuelta, ¿no? Haz lo que te ordené. Madrina, perdona a mi mamá. Yo sé que ella tiene muy mal carácter y es muy altanera contigo. Perdónala. Por favor, tú tienes un gran corazón. No te preocupes, hijita. No voy a correrla. Solo te digo una cosa. Raquel abusa. Abusa demasiado. ¿Estás seguro? ¿No correremos ningún riesgo? Por supuesto que no. A la buena o a la mala, el cabaret estará lleno esta noche. La vida, Robles. La vida en Rosa será un éxito. Lo aseguro. Lo aseguro. ¿Qué pasa? Es que tiene un control es todo. Para decirle, entonces... ¡Suelta a la cama! ¡Suelta a la cama! ¡Suelta a la cama! ¡Suelta a la cama! ¡Fállate a la cama! ¡Vamos! ¡Fállate a la cama! Bendice, Señor, estos alimentos que recibimos de tus manos Te rogamos que le des pan a los que tienen hambre Y hambre de ti a los que tienen pan Amén Amén Ay, se ve rete bueno el guisadito A ver, viernes, pásame la salsa Ay, ya, papá, no me digas viernes Me llamo Domingo Mmm, viejita, está rete sabroso este guisado Despacito, despacito, que se van a atragantar José María, mañana temprano tenemos que ver lo de la cerca del río No podemos acercarlo, el agua es de todos ¿Qué va a hacer la pobre gente si les quitamos el paso del agua? Pues eso mismo le dije a don Federico, pero me contestó que era una orden Pues no hay que obedecer ya No, eso tampoco se puede hacer Don Federico es el patrón No hay más patrona que María del Carmen Y ella no lo va a permitir, estoy seguro ¿Entonces? Nos haremos guajes Nos haremos guajes hasta que María del Carmen se entere Mientras nos ocuparemos de otras cosas Para que nos dé tiempo Eso está bien, así don Federico no se enoja Pues claro Si ve que tenemos harto trabajo Se tendrá que esperar a ver esa cerca que quiere Buenas noches Aprovecho, aprovecho Estoy buscando el calor de una familia ¿Me aceptan? Abrazame muy fuerte, amor Manténme así a tu lado Abrazame muy fuerte, amor Que el tiempo encontrará... ¡Que no duele a ser! ¡Que está pasando! ¡Cállense, porque ya verán ¡Cállense! ¡Dónde me llevas! ¡Dónde me llevas! ¡Dónde me llevas! ¿Qué haces? ¡Dónde me llevas! Buenas noches, buenas noches caballeros Bienvenidos a la vida en rosa Disculpan la manera brusca en que los trajimos Pero el fin justifica los medios Y todos ustedes serán recompensados Señores, les presento su exclusivo cabaret La vida en rosa Señores, ¡a vivir! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? Esto está más desairado que el entierro de mi suegra No me hagas vamosada, hombre, ni suegra tienes Capaz que don Federico decretó la ley seca y no nos avisó ¿Cómo crees, mamá? Te aseguro que los clientes van a llegar más tarde, vas a ver A ver, viernes, pásame el pan que quedó Ya, pa, me llamo Domingo Ya, pa, me llamo Domingo No re tobe, chamaco Así que este muchachote es tu hijo Bueno, no más de palabra Bueno, mijo, ya despídese Que no son horas de estar despierto Luego mañana reperras para levantarte para ir a la escuela Ándale Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca amor es un te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero poder poderte de una forma a otra diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor